¡Muy buenas tardes, queridos amigos! En el día de hoy voy a preparar ñoquis con salsa. Primero voy a empezar haciendo la salsa porque nos lleva más tiempo. Los ingredientes para la salsa, 400 gramos de pata en muslo de pollo, 300 gramos de cebolla en cabeza, 100 gramos de morrón, 250 centímetros cúbicos de puré de tomate, 300 gramos de cebolla, 100 gramos de pimiento, perejil, aceite, pimentón, orégano, comino y sal. Ya picada la cebolla, ahora estoy picando el morrón verde, también le podemos poner rojo, el morrón. Ya que esta salsa va a tener pollo, no va a ser necesario de sofreír la cebolla. Yo voy a colocar todos los ingredientes para que hierva. rojo, acá tengo ya el pollo troceado, esta partecita de la patita ya la vamos a sacar y también la vamos a poner acá. Le podemos dejar la piel o sacarle la piel y lo que tenga de grasa. Estos son 400 gramos de pata muslo de pollo. Bueno ya tenemos acá la cebolla, el morrón, el pollo y le vamos a poner sal a gusto. Y le voy a colocar el puré de tomate, son 250 centímetros cúbicos de puré de tomate. Ahora lo llevo a cocción. Yo no le voy a colocar aceite, yo le voy a poner agua para que hierva se cocine el pollo. Y después se va a consumir y va a quedar la salsa. Tapamos y dejamos que hierva. Y después le vamos a poner los condimentos y el perejil. Les paso la lista de los ingredientes para la masa de los ñoquis. Mientras se cocina la salsa, voy a continuar con la masa de los ñoquis. A las papas debemos colocarla en un recipiente con suficiente agua. Que éstas deben quedar tapadas con el agua y llevarla a hervir hasta que estén bien cocidas. Acá tenemos las papas hirviendo. Como se nota tiene la cáscara, su piel y deben hervir hasta que estén bien cocidas y sin sal. Acá están las papas. Como se ve, ya la piel se levantó, ya está tierna. Ahora vamos a sacar que se enfríe un poquito hasta poder nosotros agarrar con las manos. Las papas, esta de este tamaño, han hervido 40 minutos. El tiempo va a variar dependiendo el tamaño de la papa que vamos a utilizar. A las papas las vamos a dejar enfriar un poquito para quitarle la cáscara. A las papas, así, caliente. Mientras la podamos manejar, le debemos quitarle la cáscara. Ahora debemos rayar a la papa. Y algunos pedacitos que se van desarmando, los vamos a dejar al costado o tratemos de rayarla también. Vamos a rayar la papa sin presionarla. Porque si no se va a desarmar la papa si presionamos y no la vamos a poder rayar. Se van a desarmar nuestras manos con la presión que hagamos contra el rayador. Acá la vamos poniendo para que después la pasemos con el tenedor. Estoy desparramando un poco acá sobre la mesa de trabajo. Sobre la mesa estoy esparciendo las papas para que se enfríen y se vaya el vapor. Así la masa salga más seca y no nos salga chiclosa. Ya tenemos el puré ya frío, vamos a colocarle la yema de huevo. Le espolvremos una pizca de nuez moscada. Le vamos a colocar sal. Y acá le vamos a poner la harina. Los 150 gramos de harina lo vamos a colocarle. Y ahora vamos a hacer la masa. Vamos poniendo toda la harina y vamos haciendo la masa. Ahora es el momento de colocar una olla con agua, con sal y dos hojitas de laurel. Para cuando terminemos de hacer el armado de los ñoqui, esté hirviendo. Y no esperemos nada y allí larguemos los ñoqui. Tenemos ya la masa. La masa. Voy a cortarla. Vamos a colocarle harina. Y vamos a hacer un cilindro. Vamos a hacer un choricito. Un choricito parrillero. Ya sabes, no tienes que hacer con papa caliente porque no queda sequita así la masa. Se queda chiclosa. Por eso es que debemos trabajar con la papa caliente. Quítale su piel y rayado. Vamos haciendo los choricitos y le vamos a espalvorear un poquito de harina para que no se peguen, no se vayan a pegar. Y así voy a continuar haciéndolo a todos los pedazos que corté. Acá tenemos ya nuestro choricito hecho y ahora lo vamos a cortar. Ya tienen, cada uno ya tienen un poquito de harina espolvoreada para que no se vayan a pegar ahora cuando esté cortando. Y vamos a empezar a cortar el tamaño que uno quiera. Acá tenemos ya cortaditos nuestros gnocchis. Le vamos a espolvorear harina. Y acá van ya. Pueden darle forma con un tenedor, con... Y lo voy a hacer aquí directamente para que ya lo pueda llevar a la olla y me hacía más fácil. Usted también puede hacer lo mismo. Y vamos haciendo ahí el gnocchi. Lo pueden hacer ahí como están cortados o hacerlo pasa por acá para que tengáis la forma del gnocchi. Allá vamos. ¡Arre! Lo ponemos acá y desde acá ya lo llevamos a la olla. Ya está hirviendo el agua. Ahora continuamos con la salsa. Porque mientras hacemos la preparación de los gnocchi debe estar cocinándose la salsa. Porque debe estar simultáneamente ambos. Porque al momento de servir los gnocchi debemos poner un poquito de salsa en el fondo del plato para que no se peguen los gnocchi. Acá tenemos ya esta salsa que va a hervir. Así debe hervir para empezar a contar. Yo lo trocé el pollo para que sea menos tiempo de cocción. Nosotros estamos acostumbrados de comer presas grandes. Pero ahora lo voy a trocear para que tengamos menos tiempo de cocción. Ya saben si usted quiere trocearlo o largar las presas enteras. De vez en cuando debemos vigilar la salsa y moverla, mezclarla para que no se vayan a pegar las verduras en el fondo de la olla. Ahí está. A todo vapor va la salsa. Acá está nuestra salsa que hierve. Después de los 20 minutos le voy a alargar este ají. Pero como siempre le digo que este ají es para condimentar. No tiene picor nada. Es para condimentar nada más el ají rojo. No tiene picor. Después le voy a colocar una cucharada de pimentón. A medida que vamos poniendo lo voy largando para que se disuelva. Después le voy a poner un poquito de orégano. Y un poquito de comino. Una pizquita nomás de comino. Mezclamos bien para que toda la salsita quede ya con los condimentos ya. Para que vaya a mezclar voy a remover para que se integren los condimentos. Tapo. Y ahora voy a traer el perejil. Una pequeña cantidad de perejil. Voy a picar. Y le voy a colocar ya a la salsa. Ya pasaron 45 minutos de hervor. Acá tenemos la salsita. Ya está hirviendo. Ya está a punto de terminarse. Ya están 45 minutos. Y en 5 minutos se termina ya la cocción. Acá tenemos ya la olla. Que va a toda velocidad. Que ya tiene sal. Vamos a colocar los gnocchi. Pero lo ponemos. Esperamos que hierva. Le damos un minuto de hervor a los gnocchi. Para recién sacarlos. Claro. Un minuto. Vamos a sacar los gnocchi. Están escurridos los gnocchi. Bueno. Colocamos un poquito acá de salsa. En el fondo del plato. Y ahora sí van los gnocchi. Los gnocchi papá. Los gnocchi. Y acá sí. Así les gusta a mis hijos. Miren. Primero con una capita de queso. También se lo puede servir así. Con queso solo. Vamos a poner una buena cantidad. De salsa. Un pequeño pedacito de pollo. Su pollo. Su porción de pollo. Y ahora le ponemos nuestro toque de queso. Y a servirse señorcito. Acá vamos a poner para pedir los deseos. mis malvinas argentinas. Mis malvinas argentinas. Y ahora. A comer nuestros ñoques. Mmm. Caliente. Queridos amigos. Que disfruten de esta receta. Y si Dios quiere. Nos estamos encontrando en el próximo video. Chau 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 chau. Chau 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 chau. Chau 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 chau.